Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Por acá aún seguimos más o menos con la gripe y tos. Ahí la llevamos, no nos queremos dejar caer. Ahí vamos saliendo poco a poquito. Aún seguimos enfermos los tres, pero pues ahí la llevamos poco a poco. Por acá está mi chava, mi amorcito bello, que aún le queda hasta dos de perro. Bien fea, a través de esa tos. Bien fea, a través de esa tos. Por allá está la mares, miren también. También trae esa tos bien fea. Pero pues ahí la llevamos poco a poco, ¿verdad mami? Yo también traigo esa garraflarita aquí de toser, pero no tan fuerte como ellos. Yo fui la tercera que me puse enferma, pero pues ahí la llevo poco a poco. No me quiero dejar caer por mi bebecito. Y también por la mares que no quiere que esté enferma. Pero bueno mis chicas, ahí vamos poco a poco. ¡Tos y gozo! ¡Tos y gozo! Este, pues ahorita estamos almorzando aquí mis chicas. Ayer hice chorizo y me quedó un poquito de chorizo y estamos almorzando eso ahorita. Al ratito queremos hacer un caldito de pollo. Y pues a ver cómo les queda. Así nada más un caldito de pollo blanco. Dicen que es muy bueno para cuando estamos así enfermos. Que es bueno comer calditos de pollo. Y pues al rato voy a hacer eso. Y ahorita pues mientras vamos a almorzar. Esto que quedó ayer. Un rico choricito con chilito. Así que aprovechito mis chicas, mis chicas bellas. Pues ya terminamos de almorzar. Ahorita me voy a poner a cocer el pollito. Pero antes quiero mostrarles algo. Que Chava compró para que toda la casa esté aromatizada, vaporú. Porque como no podemos respirar muy bien. Lo compró en la CVS. Y es una pompita. Es una pompita que se le pone gotitas de vaporú. Y pues ahorita huele a puro vaporú aquí en la casa. Miren, se los voy a enseñar. Es muy coche. Miren, esta es. ¿Cómo la ven? Y por ahí se ve el vaporcito que se está tirando del humito. Y es el vaporú. Huele a vaporú. ¿Le pones agua y después el vaporú? Ah, sí. Tu papi le pone agua y le pone unos gotitos de vaporú. Que compramos. También en la CVS. A ver, déjenme mostrárselo. Este es, miren chicas. Esto es lo que Chava le pone aquí. Ay, se me cae. Y viene así. Miren. Y ven el vapor que está soltando el humito. Eso es lo que huele a puro vaporú. Y pues ahorita esto nos está ayudando a respirar a gusto. Yo soy la que tengo como que más moquillos. Yo soy la que tengo como que más moquillos, mis chicas. Ellos tienen como que más tos seca. Pero también además como que ya se les están soltando los moquillos así. Pero eso nos está ayudando muchísimo, muchísimo. La verdad que está súper bien. Costó carito, pero vale la pena para tenerlo aquí. Aquí en la casa para los enfermos. No más queremos que se vaya pues esta epidemia, esta enfermedad, este virus que anda aquí. No más no quiere salir de nuestros cuerpos trabajadores. Más bien de nuestros cuerpecitos chambiadores, ¿verdad? Así que pues esperamos en Dios que en esta semana pues ya estemos un poquito mejor. Porque sí la verdad que nos está costando bastante. Pero pues tenemos que salir, chicas. Tenemos que sacar la enfermedad porque tenemos muchas cosas por hacer. Y no más la enfermedad está allí y estamos tirados en la cama. Pero ya, ya nos sentimos un poquito mejor a como estábamos antes. También, mis chicas, les quiero comentar que me he estado poniendo la cremita porque ya tuve mi cita con la doctora. Y la doctora me dijo que sí podía utilizar la cremita. La que les mostré en un videíto. No me recuerdo ahorita el nombre. Pero era para las llaguitas. Y me la estoy poniendo en las noches. Y sí he notado que ya no se ven tan como se miraban antes. Así tan, tan inflamadas. Tan rojo esta área. Ya se ve como que menos. Y pues la verdad que sí me está gustando muchísimo. Gracias a la preciosa que me dijo que lo comprara. Pues ahí voy poco a poquito, chicas. A menos llevo como tres días que me lo he puesto. Y pues yo he visto una mejoría. Ahí voy poco a poco. Acá todavía se ve un poquito rojito. Pero pues ya, ahí voy. Ahí la llevo. Y también les quiero comentar que me llegó ahorita el correo. Y me trajo algo tan hermoso que yo había encargado a mis chicas. Pero que no me llegaba y no me llegaba. Y estaba desesperada porque ya quería que me llegara. Y se los quiero mostrar. ¿Le puedo decir? ¿Qué? ¿Lo que te trajo? No, Rosy. Lo voy a mostrar. No, no se los quiero decir. Es el cinto. No, no es el cinto. El cinto todavía no llega. El cinto de Adamares todavía no llega. Pero también se los voy a mostrar cuando me llegue. Pero lo que me llegó está hermoso. Miren, es un paquetito. Ahora se los voy a mostrar. Miren, chicas. Pues viene así este paquetito. Ay, no puedo. Bueno, miren. Viene así. Y en esta bolsita. Pues viene. Esto. ¿Qué es? No saben, ¿verdad? No saben. Pues déjenme en abril y ahorita se los muestro. Miren, chicas. Viene esta medallita con mi nombre grabado. Dice Rosalinda. Y la verdad que estoy muy contenta. Porque pensé que se había perdido el paquetito. Pero pues no. Aquí está. Miren. Es con mi nombre grabado. Ya ustedes me la van a estar viendo en los videítos. ¿Sabes? Tiene tu nombre. La verdad me encantó. Espero que no se me ponga fea. Sí. Tiene mi nombre. Y pues la voy a traer. Ya cuando se ponga feita. Pues ya me la estaré quitando. Pero mientras ustedes me la van a estar viendo en los videítos. Miren qué preciosura. Me encanta. Me encanta. Ahorita mismo me la voy a poner. Voy a tratar de buscar el link, mis chicas. Y se los voy a dejar en cajita de información. Por si ustedes también la quieren comprar. ¿Ok? Con su nombre. Con su nombre. Correcto. Y tú estás a gustito aquí con el vapor de la pompilla esta. ¿Verdad? Del vapor. ¿Y qué haces con el enchinador de frijoles? ¿O el pachurrador de frijoles? ¿Eh? Pues estoy estudiando el slime que me controló mi papi. No slime, es putty. Putty. Y después me vas a ir a mares. ¿Verdad? 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 Tú y tus cosas. Tú y tus ocurrencias. Y después tú es así. Lo bueno que te entretienes, aunque sea un ratito, ¿verdad? A pesar de que estés malita, pero lo bueno es que te entretengas. ¿Verdad, mi chula? Ay. Me dice el amor de mi vida. Bueno, mis chicas, pues me voy a poner la medallita esta. Y vamos a ver cómo se ve. Miren, mis chicas, pues aquí está ya la medallita. Ya me la puse. Miren cómo se ve. Ahí está mi nombre. Ay, la verdad que me encantó. Espero que no se me vaya a tirar. Espero que no se me vaya a poner fea. Según ahí, en lo que yo leí, que no se ponían feas. Según. Según. Porque hay veces que uno suda o X cosa, no se te va a poner fea. No se va a poner mojosita. No se va a poner oscura ni nada de eso. Según decía. Obviamente, pues no te puedes bañar con ella, ¿verdad? Porque, pues sí, la vas a bañar. Hay que quitárnosla. Hay que ponerla a un ladito. Después te acabas de bañar, te la vuelves a poner. Pero la verdad que me encantó. Me encantó muchísimo. ¿Cómo se ve? Le puedo enseñar mi slide. Así que, pues miren, chicas. Ahí ustedes me la van a estar viendo. Me gustó. Me gustó mucho. Yo creo que me voy a mandar a hacer esta misma plaquita. Pero de oro. Ya que yo tengo varias cadenitas así. Y también tengo delgaditas así. Yo creo que me voy a mandar a hacer la plaquita para ponerla en una cadena de oro. Y la plaquita que sea de oro. Y así, pues no se me ponga feita. ¿Puedo enseñar mi slime para que escuchen lo que truene? Ay, mi amorcito. Claro que sí. No más es que le quiero enseñar algo, ¿ok? Que escuchen cómo es que truene su slime. A ver. Ay, la madre. Ok, ya escucharon. Bye. Y bueno, chicas, pues ya me voy a poner ahora sí a lavar el pollito. Para ya comer al rato. Cenar más bien. Este, por acá chava me trajo y tomates. Me trajo rabanitos. Y me trajo unas patitas de pollo. Miren, yo le cargué unas cestras. Porque a veces el pollo cuando es entero, no más trae dos patitas. Pero yo le dije, compranme unas cestras. Y me las trajo. Y acá está el pollito. Compró un pollo entero. Es un pollo de rancho. Así que pues ahorita lo voy a lavar bien, lavadito, bien lavadito. ¿Le rancho? Ajá. Pollo de rancho. Y lo voy a poner para que esté en unas dos horas, yo creo. Más o menos. Lo quiero bien suavecito. Bien cocidito. Y pues sí, mis chicas, este... ¿Qué más les iba a platicar? Ya no me acuerdo qué más les iba a comentar. Este... Pues al ratito yo creo que vamos a salir. Quiero... Quiero ir a la tienda. Me hace falta... Comprar unos esmaltes. Que son con los que yo me cuido mis uñas naturales. Ah... Porque en el otro canal yo les hago... Les grabo videítos para las uñas. Y de esa forma es como yo me cuido las uñitas con esos esmaltes. Y ya se me terminaron. Así que pues yo ocupo. Ocupo tener esos esmaltes conmigo. Y yo creo que vamos a ir a comprarlos en la tienda Salis. Porque los necesito para esta semana que entra. Estarles yo grabando, subiendo los videítos. Y sin maltratarme mis uñas naturales. Bueno, eso ya sería el rato. A ver qué dice Chava. Ahorita Chava no está. Se fue a hacer un mandadito. Pero ahorita llega. Y me dice ya ponte a hacer el pollito para cuando yo llegue a comer. Le digo si acabamos de almorzar. Pero... Pero él... Pero él es así, chicas. Él cuando está enfermo le da mucho por comer. Mucho, mucho, mucho por comer. Y le digo yo, yo todo lo contrario. Yo cuando estoy enferma. No me da nada de ganas por comer. Nada. O contra mí. No, como tú. Este, ahorita yo lo estoy haciendo por comer. Porque pues tengo a mi bebé, ¿verdad? Más que nada porque pues está mi niñito acá adentro. En mi barriguita. Y tengo que comer. Tengo que tomar leche, aunque no me guste. Pero son cosas que me nutren. Son cosas que le hacen bien a mi bebé. Así que por eso yo digo, tengo que comer porque no, no, está enferma. No voy a comer. Este, no tengo sabor en la boca. La comida no me sabía nada. Pero trato, hago mi luchita por comer, por estar bien, por salir adelante, por hacer las cosas que me gustan. Y no dejarlas por esta enfermedad. Así que pues, mis chicas, me voy a poner a hacer eso para, para que ya esté. Y al ratito las veo para ver qué, qué sale, qué hacemos por ahí. Chicas y chicas, voy a hacer una bomba lini. Yo no sé qué quieres. Slime. Maybe water slime. Vamos a ver. Oh, my God. A ver, tengo que comer, subullo. Good job. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hierbabuena. Y así lo voy a dejar por un rato. Bueno, pues ahorita lo enjuago muy bien otra vez. Y lo llevo a la estufa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren chicas, aquí le voy a poner la cebollita ya y Chava quiere que le ponga un pedacito de jengibre al caldo de pollo. Vamos a ver cómo sale. Primera vez que le voy a poner eso al caldo de pollo, no sé cómo vaya a salir. Pero bueno, también le puse 6 dientitos de jengibre al caldo de jengibre al caldo de jengibre al caldo de jengibre al caldo de jengibre al caldo. pues estaremos comiendo por acá me puse a picar como ustedes vieron cebolla chiles verdes y estos rabanitos los hice así porque están muy grandes y pues eso es lo que le vamos a poner el caldito de pollo nada más y unas tortillitas bien calientitas así que pues aquí esperar un caldito de pollo listo estuvo el caldito de pollo chicas ahora sí por acá estoy calentando las tortillas para empezar a comer en esta cazuela las calienta porque no tengo un comal voy a comprar un comal bueno me hace falta así que pues ahora sí vamos a comer chicas miren por acá ya me sirvi mi platito lleno de patitas me sirvi tres patas un pedazo de pechuga y pues así está el caldito miren no sé si lo quería yo blanco algo bien sencillito y bien sabroso para esta gripe por allá está la damaris con sus sopitas y lo bueno que está comiendo y por acá está mi amor que también ya se su platito así que aprovechito chicas vamos a comer chicas pues qué creen nos venimos a la calle así todos tostijosos pero pues les dije hace rato que íbamos a venir aquí a las ales a comprar el esmalte así le dije chava tráeme y pues sí sí me trago chicas así que no le iba a decir que no porque estamos así puestos con esa tos fea pero también le digo vamos a caminar también para para que se vaya despegando el bebé y pues si vamos pues vamos vamos y pues sí aquí venimos todos malitos pero aquí andamos este no me maquillé nada mis chicas porque como ando con los moquillos ahí me ando limpiando limpiando cada rato y como para traer el maquillaje y todo por acá y por acá pues digo para qué me voy a estar maquillando mejor así así me voy con la carne lavada y pues sí traigo un dulcito de los que son para la garganta un dulcito de miel que por cierto me dijo la doctora que si los podía comer y también podía tomar Tylenol si sentía dolor como he tenido dolor de cabeza por por la gripe por la tos me dijo que si podía tomar Tylenol y también otra de las cosas me dijo mis chicas que el bebé está súper bien que es otra cosa bien importante está todo muy bien gracias a dios ya las contracciones que habían pasado pues fueron pasajeras ya pasó y qué bueno gracias a dios ahorita ya no está bien estamos muy bien y felices de la papi este pues sí mis chicas también vamos a venir pues ahorita a cambiar estos cositos que tenemos esta camisa ya se los habían esta camisa ya se los había enseñado en un vídeo que se hace un día comprado que se iba a poner en la boda de mi de su sobrina de mi sobrina pero pues no le quedó chicas por eso es que veníamos ahorita apenas a cambiarla así que pues vamos a cambiar eso también y pues vamos a ir aquí a la tienda de las aves ay si está bien fuerte el sol y luego como entramos en la sobrina y como ponernos en el sol se va a ahogar aquí hay que te peguen la sombrita de la del edificio este y pues sí mis chicas estamos muy bien está bien está bien el bebecito todo está súper bien y no más esperamos la hora de su llegada que ya casi ya de hecho tengo siete meses que son 28 semanas bien cumpliditas mis chicas así que pues ya faltan menos para tener a para tener a mateo en nuestros brazos ay que calor tengo calor verdad esto está sudando mi amor que pues pero vienen chamarrados ay pero siempre quedan la sombra ¿no queda? quedan solo con parqueidad de culito listo así de frente o de frente que acabo no va a tardar mucho hay que bajar los windows pues ya mis chicas ya llegamos vamos a la tienda victor fue ahí mami damaris mira la damaris cómo está miren chicas pues la damaris eso es lo que era su ocurrencia ¿dónde aprendiste eso? ¿te ayudo? sí ya no se puede enderezar lo estaba haciendo allá en el pasto pero pues aquí son piedras ay damaris bájate 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 porque te van a regañar nada más me lo puedo hacer en áreas flacas ajá donde ahí sacatito pastito y así y pues sí mis chicas ya vamos por aquí este les iba a comentar también que traíamos unas máscaras para cubrirnos la la tos pero pues mandamos a las carreras que se nos quedó en la casa ya no las pudimos traer pero está bien porque así no tiramos el virus y no contagiamos a nadie más ay mi tosijosito ahorita mi tosijosito dice y a veces no le digo tosijoso y me dice él tosijoso entonces le digo ah pues mi tosijoso ya o le digo mocoso ay mi mocoso ay mi mocoso no vamos a ir a la tienda del arroz para cambiar esto y después vamos a ir a la tienda de las alis para comprar el el esmalte ¿El arroz? si tu papi quiere cambiar esta camisa ya no la queda se la compras mo no era grande pero ahora compras extra large pero no me quedo ahora ocupas una más grande 2x ajá una 2x esta como yo me compro cosas chiquitas cuando no me queda pero pues un día me van a quedar ¿verdad chicas? un día me va a quedar la ropa es mo ahorita soy mediana no ¿ya va a quedar? no vas a ver si no no voy a tomar el producto que vende yo para bajar de peso y van a ver y me van a quedar otra vez mi ropa chiquita y después me va a quedar la ropa large large porque va a ser large porque va a ser bien chiquita otra vez ¿ah? large no chicas ya estamos aquí en la tienda no entramos vamos a cambiar eso chicas ya salimos del arroz nomás fuimos a cambiar la ropa de chava y no compramos nada más nomás quedan más que era un juguete como siempre y pues ahí chavo se lo compró este y pues ya vamos aquí a la sales aquí está cerquitas aquí a la sali salis 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 o no salis salis no aquí así es a la next nomás están todas las sientes bien cerquitas me van a la carrera mi amor yo que no puedo caminar ando ya apenas abriendo las piernas no mi amor aquí no lo hagas hazlo allá en la casita oh my goodness miren chicas aquí anda el Mateo todavía pataleando sales ¿están abiertos? sí 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 ay qué bueno estamos aquí oh llegamos bueno lo que voy a agarrar es un esmalte y a lo que vine nada más que si te ayuda no este no gracias miren chicas es este este es el que me gusta es el que me pongo de dos a tres capitas en mis uñitas para hacerme las uñas acrílicas y así se me caigan fácil sin maltratar mi uña natural y están en ocho dólares ocho ocho dólares ¿cuesta ocho dólares? no o diez creo que cuesta ocho dólares pues esto es lo que voy a comprar chicas aquí ok y nada más así que vamos vamos a pagar porque quiero ir a caminar un ratito allá afuera vámonos mami damaris aquí estoy aquí estoy vamos a pagar ya damaris dile hola a la cámara dile hola chicas y chicos hola chicas y chicos pareces una araña bueno chicas ya salimos de la tienda de las alis y que creen que si compraba uno por ocho dólares me llevaba uno gratis así que pues me fue muy bien miren aquí llevo mis dos esmaltes me gustan porque se cambian bien rápido te vas a caer por eso y digo ay pues si son dos pues que mejor damaris córrele ya allá voy a tener para ratito ay este sol pegó todo de frente ya ya no se ve así que pues aquí llevo mis esmaltes gracias papi ahorita chava me consiente en todo ya nos vamos este chicas cuando estábamos mucho más enfermos chava nos hizo una una lengua unos taquitos de lengua bien buenos nomás que no grabé chicas porque si estábamos malísimos malísimos estuvimos encamados como tres días no agarren ni la cámara este hasta ahorita hasta ahorita que me dieron ganas y le digo chava voy a agarrar la cámara como que me siento con ánimos para grabar y pues aquí andamos chicas grabando así que pues nos tomamos unos días de reposo pero pues ya estamos aquí gracias a Dios que quieres mamá pero grabame porque voy a correr hasta allá a ver pues dos tres vámonos vamos a ver dónde se nos va a llevar tu papá a caminar nomás en tal carro por eso me parqué ay chava no quiere caminar nada y yo que sí quiero caminar es que por eso nos parqué digamos retiradito para caminar pero yo quiero caminar más y más y más aunque me canse pero bueno pasito tun tun pasito tun tun para allá para acá para allá para acá qué piernas chica tata ríete papacito es para para que te rías para todos ay mejor no te rías si no te chuleo yo ¿quién te va a chulear? ahí va la chiva otra vez ahí va la chiva otra vez espérala se va a caer ¿tú crees que no? si voy a agarrar la cámara para grabar todo 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 vámonos 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 chicas pues estamos por aquí en la casa ya llegamos pero pues sí Chava me trajo a caminar así que vamos a darle una vuelta a la cuadra para caminar la damaris no quiso venir se quiso quedar allá a jugar con los chiquillos con los vecinos ahí se quedó allá jugando y nosotros mientras vamos a caminar así rapidito aunque sea una vuelta para venir a observar a la damaris oh my goodness pero está muy bonito el clima está un poco calientito no está tan caliente ni tan frío está ok por acá el hombre hermoso ayudándome a caminar a la gordita está ni tan gordita porque peso lo mismo chicas no subí de peso esta vez que fui al doctor me pesaron y peso lo mismo qué bueno no he subido mucho de peso y ahí me quiero mantener aunque pues dicen que que en el mes ¿qué? ¿mes 8? es cuando uno más sube de peso ¿no mi amor? ajá es cuando más la panza se estira así que me falta ese mes tan tan difícil pero pues ahí vamos poco a poco no importa lo que suba que al cabo ya ya se nos va a acabar el embarazo ya ya se nos va a acabar esa bonita etapa pero lo estamos disfrutando al 100 muy bien este embarazo lo estamos disfrutando y pues yo creo que aquí vamos a cerrar vamos a cerrar la fábrica lo estamos pensando muy bien con Chava aún no sabemos chicas a ver qué pueda pasar si cerramos o le seguimos con otro chiquitillo aunque lo dudo pero bueno a ver qué pasa Dios dirá bueno pues vamos a seguir caminando y ahorita las veo llena casa cuando ya estemos allá relajaditos en el sofá vamos a ir hasta allá o por aquí hasta allá y luego damos vuelta por aquel lado sofi la machuca y yo echaba como novio agarradito de las manos bueno agarradito de la mano ahorita no nos suda la mano porque está haciendo frío pero aquí aquí andamos todavía dando la vuelta a la cuadra ¡cuánto aire! ¡ay Dios! creo que despenado ¿ya vas cansado papi? ¿a te salido el moquillo? por lo cansado a mí sí sí se afloja se afloja el moquillo hola chicas y chicas pues sí ya comencé a jugar este juego un poquito nomás me quedan esas tres sovallos así espérenlo un poquito ya me voy a poner robo no ¡ay! nada ahora комментар o esto es que hasta ... chico ah ah des 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 Me enamoré Me enamoré ¡Mujer! anda esperando para que salga su papá mira como se pone la Sophie de veras que no te deja ni en paz ni en el baño ay Sophie mira nomás como se pone de contenta mis chicas pues aquí estamos descansando en el sofá un ratito y miren a Damaris lo que está haciendo le está cosiendo el monito a la Sophie porque ya lo tiene bien agujerado la Sophie, bien rompido pero miren a Damaris ahí le está cosiendo si sabes mamacito mírala, mírala quien te viera ahora eres una costurera costurera profesional manicurista y costurera oh my god, mucho ¿te damos a mí? ¿cuántos hoyos tiene? el novio de la Sophie ese es el novio de la Sophie chicas este siempre le hace no, este el monito este lo trae la Sophie para todos lados es su compañero duerme con él y pues lo quiere miren la casa anda desesperada acá por quererlo ajá ya lo quiero así como normal lo quiero miren ay como viene la princesa ¿dónde aprendiste mi amor? por acá está el otro monito que Damaris le había traído a la Sophie de la escuela miren pero este no lo quiere la Sophie quiere aquel mono que ya tiene rato con él ¿qué pasó? me piqué con cuidado pues para que no te piques ¿ya acabaste? deja salir ok deja salir un nudo yo para hacerlo bien ya le hice un nudo ¿ya? ok vamos a cortarle pues ¿sabes cómo haces nudos? así mira me voy a enseñarle a mis chicas solo vas así después vas así y no vas a hacerle como todo todo al lento ajá con esa la vez se lo vas a meter en el oreo así ¿y la vas a jalar despacito? ajá wow se sabe ¿dónde aprendiste? yo nunca me recuerdo haberte enseñado ¿y tú? ¿de mí? ajá ¿cómo de mí? una vez me enseñaste hacer el nudo cuando estabas hiciendo una cobija o una camisa yo no sé sí yo no me recuerdo pero bueno pues si te enseñé ¿eh? porque estás viejita mala bueno pues si te enseñé qué bueno ya sabes ya has aprendido de mí no te recuerdas ya ay sí yo también yo no yo estoy bien jovencito ¿qué te pasa? míralo entretenido no le queda más le tocó perder las chivas ¿qué es? una casa ¿una casa? bueno chicas chicas por acá ya estamos queriendo cenar este por acá está Chava y Damaris ya cenando un cereal yo miren lo que voy a cenar una fruta con yogur y poquito coco encima pero qué platotote ¿verdad? pero ahí voy a compartir la mitad para Damaris y la mitad para mí y tu papi pues ahí sí quiere que agarre tantito y pues sí ya vamos a cenar porque después de aquí nos vamos a ir a descansar porque ya es tardecito porque lo hago más al ratito hace hambre mis chicas a ver vamos a ver cómo quedó esta fruta con yogur le puse nada más manzana y banana le puse también un poquito de cereal a ver cómo sabe qué antojo ¿sabes? por acá le voy a poner un poquito de este cereal que tiene miel que son Cheerios 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 ¿se dice Cheerios? ah Cheerios Cheerios muy bueno los videos no se acaban ahí los puedes seguir viendo bien viendo mañana corre chicas pues ya terminamos de cenar ahora ya nos vamos a ir a la camita pero por acá el hombre se va a dormir aquí en el sofá estamos divorciados por una semana chicas sí estamos divorciados por una semana mis chicas lo que pasa que cuando él se puso enfermo dijo que quería dormir en el sofá para no enfermarme a mí pero pues ahora que estamos enfermos los tres contarle la historia espérate ahora que estamos enfermos los tres él quiere pues seguir durmiendo allá en el sofá porque dice que así pues no nos contagiamos más de la enfermedad y yo lo entiendo perfectamente porque tampoco no quiere que yo me enferme pues porque pues tengo a mi bebé ¿verdad? y él dice mejor ya que se me quite esta tos tan fea que traigo pues ya ahora sí me vengo contigo acá a la cama pues sí lo extraño bastante mis chicas sí lo extraño bastante yo quiero que esté acá conmigo pero sí trae una tos bien fea que no nos deja dormir y de por sí así ya no duermo yo ahorita y ya con esa tos que él trae pues menos voy a dormir pero pues sí sí se extraña muchísimo como les digo ya una semana así que él está allá afuera y nosotros acá adentro ay no a ver di ahora sí pláticales tú la historia déjame contarle la historia a ver la historia a ver si te ponía para sentarme mi papi estaba acostado en el sofá y después vino mi mami y lo miró acostado en el sofá y se quería acostar así con su cabeza en su cabeza así en su cabecera ajá en la misma cabecera porque mi papi se acostó en su cabecera y mi mami se acostó en su cabecera ¿y qué? y mi mami no estaba enferma y después lo que pasó ¿qué pasó? ¿qué? me enfermé por no entender entonces puedes decir de tú se enfermó mi mami por no no escucharlos y bien caldito mi papi dijo no te acostes aquí porque no te quedan enfermas y se enferma así es chicas bien clarito me lo dijo damaris y bien clarito me lo dejó chava no te acostes aquí conmigo en el sofá cuando yo todavía no estaba enferma no te acostes conmigo aquí en el sofá porque te voy a enfermar mejor así un poquito retirado para allá le dije yo ay amor no me voy a enfermar yo quiero estar aquí con ustedes en el sofá porque ahí estaba chava y estaba damaris y yo quería estar ahí con ellos y ellos me aventaban para otro lado para que no me enfermaran entonces yo me acosté ahí un ladito de chava y chava estaba pues tosiendo y los moquillos y así y el día siguiente pues era un fin de semana y estuvimos todos tirados en la cama yo malísima y me dice damaris fue cuando les grabé el videito me dijo damaris mami yo te dije bien clarito mami y mi papi te dijo bien clarito que no te acostaras ahí porque te ibas a enfermar y yo no quiero verte así enferma y todo por no entender verdad mami pero ahorita gracias a dios mis chicas que yo soy la que está un poquito ya más aliviada que damaris y que chava porque cuando yo fui al doctor me pusieron la inyección de tosferina yo creo que eso me ayudó un poquito a que se me bajara también la tos y la gripe pero ando bien a dolorida de mi brazo así que pues no soporto nada pesado con este con este brazo si me duele todavía aún pero yo me siento un poquito ya más aliviada que chava y damaris y pues damaris es lo que quería que estuviera bien para ella y para su bebé verdad mamá y pues nada mis chicas así que pues voy a esperar a que chava se alivie para que después se venga conmigo de nuevo a la cama y ya estemos bien los tres ya salgamos de esto y ya no haya tos por aquí no haya gripe por acá por acá y nada y me quité la medallita ahorita chicas porque voy a dormir y no quiero traerla mañana me la pongo y así lo voy a hacer me la voy a estar quitando por las noches y ya por el día me la voy a estar poniendo y cuando se bañe y cuando se bañe no se la voy a poner no me la voy a poner cuando me baño ve ve y lávate los dientitos porque no te lo has lavado yo ya estoy lista ya me puse mi cremita y no te la va a tardar ya me puse la cremita en la panza ya me puse la cremita en la panza ya me lavé los dientes y no me estoy esperando a ti órale ay damales ay mis chicas pues sí ahora sí ya se llegó la noche hay que dormir hay que descansar porque este bebecito quiere descansar ya no es como que ya está mojada de que me estaba lavando la cara y chicas me falta un corte de cabello y una pintada así que cuando ya salga Mateo voy a cambiar de look a ver qué tal a ver cómo les parezco mejor yo creo que va a ser mejor porque así no creo que les guste verdad para nada ni a mí ni yo me gusto así con este pelo ya me lo quiero cambiar me lo quiero pintar me lo quiero dar un corte ay no sé tengo tantas cosas en mente por hacer mis chicas ahora que nos mudemos de aquí que tengamos a nuestro bebé y que ya todo esté acomodadito como lo queremos tengo muchas cosas en mente por hacer y por compartirles en este canal así que pues si tú aún no estás suscrita a este canal te invito a que te suscribas actives la campanita que está aquí abajito para que cada vez que yo subo un video estés aquí viéndonos si te gusta pues un poquito de nuestra vida diaria yo les comparto lo que yo puedo compartirles lo que hacemos aquí en la casa cuando salemos cuando hay parties cuando pues cuando hay la oportunidad de poderles grabar mis chicas así que pues te invito te invito a que te suscribas a este canal y nos acompañes en nuestras aventuras en nuestros juegos risas llantos y de todo lo que hacemos aquí a veces ¿verdad mamá? dile que se suscriban y le den like oh pues suscriban y compártan ese video allí allí y danos un like like ya tenías rato que no decías eso bueno pues hay que despedirnos y nos vamos a dormir dile buenas noches mis chicas bellas ya nos vamos a dormir buenas noches mis chicas adiós ya mañana primeramente Dios pues ya las estamos viendo nuevamente así que pues mis chicas que descanse las queremos muchísimo y gracias por todo bye bye